En el alba sombría de 1824, los alcarrizos presenciaba el triste desenlace de una insurrección. Un grupo de patriotas habían desafiado el despotismo del presidente Jean-Pierre Boyer y procuraban restaurar la libertad del pueblo dominicano. Sin embargo, las sombras en la plaza del pueblo no tardaron en revelar un resultado trágico. Pero, algunos fueron condenados a muerte y otros reducidos a prisión. Este duro castigo infundió miedo y cólera entre los pueblos de la parte española de la isla. A pesar del luto, un espíritu de desafío comenzaba a gestarse, avivando las llamas de una lucha que apenas empezaba, de mayor envergadura por la independencia definitiva del pueblo dominicano. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. A principios de la dominación haitiana, si bien los dominicanos no disponían de fuerzas regulares con las cuales enfrentar al ejército invasor, hubo algunas tentativas para organizar una conspiración armada. José Núñez de Cáceres, quien había liderado el movimiento independentista en diciembre de 1821, después de la invasión de Boyer, se mantuvo expectante durante varios meses a la espera de recursos que le permitieran rebelarse contra el nuevo orden político. Pero como no fue posible lograrlo, decidió abandonar la isla con destino a Caracas, Venezuela. El arzobispo Pedro Valera, por su parte, se negó a reconocer la legitimidad del gobierno haitiano porque se consideraba súbdito del rey de España, mientras un grupo de dominicanos españoles se propuso organizar una rebelión armada a favor de España, aprovechando la presencia de una escuadra francesa que se hallaba en Samaná y en Sabana de la Mar, confiados además de que recibirían apoyo logístico desde Puerto Rico. Pero estos planes tampoco tuvieron el resultado esperado y algunos de los involucrados en la trama fueron apresados, mientras otros lograron abandonar la isla. Sin embargo, el intento más serio contra los dominadores tuvo lugar en 1824 y fue la llamada Conspiración de los Alcarrizos, donde un pequeño grupo, con el respaldo del cura de su parroquia, intentó insubordinarse contra los dominadores. Una vez descubierto el plan, sus principales cabecillas fueron apresados y sometidos a la justicia, varios fueron ahorcados y otros condenados a 3 y 5 años de prisión. Después de estas tentativas, Boller continuó introduciendo cambios en la administración pública, tanto en Haití como en la parte española de la isla, al tiempo que su gobierno despótico se fortalecía cada vez más. A lo largo del período de ocupación haitiana 1822-1844, se produjeron numerosas disposiciones gubernamentales que disgustaron a la población dominicana. Algunas, naturalmente, fueron positivas, como la puesta en vigencia del Código Jurídico Francés, inspirado en la Revolución Francesa. Pero hubo otras medidas, como el célebre Código Rural y la deuda externa haitiana con Francia, que no fueron bien recibidas por los dominicanos. En 1826, Boller hizo aprobar un conjunto de leyes con el fin de fomentar el desarrollo de la agricultura conforme al sistema económico prevaleciente en Haití en época de Toussaint y de Salins. Según el Código Rural, todo ciudadano tenía que trabajar la tierra, excepto el que ostentaba un cargo gubernamental o ejerciera una profesión reconocida. Algunos estudiosos han considerado que el Código Rural fue una obra maestra de la legislación haitiana de la época, pero el mismo no tuvo gran aceptación entre el campesinado haitiano porque se creía que, de aceptarlo, estarían regresando al antiguo sistema de la esclavitud. La otra medida impopular entre los dominicanos fue la relacionada con la deuda externa haitiana. En 1825, luego de varios años de negociaciones diplomáticas, Francia reconoció la independencia de Haití. Este reconocimiento, sin embargo, solo abarcaba el territorio de la antigua parte francesa de la isla, esto es, el Santo Domingo francés, toda vez que para los franceses todavía el Santo Domingo español era internacionalmente reconocida como posesión de España. Lo cierto es, sin embargo, que, para reconocer la independencia del pueblo haitiano, Francia exigió el pago de 150 millones de francos, pagaderos en cinco años, como compensación por las pérdidas que tuvieron los colonos y el gobierno colonial durante la Revolución. Se trató de una onerosa suma de dinero que Haití en verdad no estaba en condiciones de pagar en muchos años, pero Boyer aceptó semejante humillación nacional con tal de tener garantías en el sentido de que Francia desistiría de invadir la parte francesa para recuperar su antigua colonia y restituir la esclavitud. La crisis financiera haitiana era de tal magnitud que, para poder cumplir con la primera cuota de la deuda, Boyer tuvo que recurrir a un empréstito con un banco francés, mientras que el resto de la deuda ordenó que fuera distribuido en cuotas entre la población, ya que había declarado el compromiso con Francia como deuda nacional. En esa llamada deuda nacional, Boyer incluyó a los dominicanos una cuota anual de casi medio millón de curdes. Los dominicanos consideraban con razón que esa deuda nacional no era suya, razón por la que se opusieron a medida tan odiosa, de la misma manera en que lo hicieron muchos libertos y haitianos, quienes en su mayoría, incitados por los enemigos políticos de Boyer, sencillamente se negaron a pagar por una independencia que habían conquistado en Buenalit durante la Revolución. Para 1830, se produjo un incidente diplomático entre el gobierno de Boyer y las autoridades españolas con asiento en Cuba. Estas enviaron al señor Felipe Fernández de Castro a Puerto Príncipe como emisario para reclamar la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que según argumentaban, le pertenecía a España. Esa gestión diplomática no prosperó y Boyer, en cambio, arreció su política represiva contra aquellos dominicanos considerados leales a España, algunos de los cuales se vieron obligados a emigrar del país. En esa ocasión, Boyer aprovechó y deportó al arzobispo Pedro Valera, a quien suponía principal responsable de la reclamación hecha por España. En la década de 1830-1840, el progresivo estancamiento de la economía haitiana, caracterizado por una notable reducción en los precios de los principales productos de exportación, tanto haitianos como dominicanos, contribuyó a acudizar las contradicciones políticas entre la pequeña clase media, los ateros dominicanos, y la clase gobernante haitiana, que también enfrentaba sus propios problemas internos. En 1838, la situación económica y social de los dominicanos era bastante crítica. Los cafetales y cacautales, fuentes de manutención de la mano de obra, habían degenerado en bosques impenetrables. Los templos y edificios públicos prácticamente estaban convertidos en ruinas. Los caminos eran intransitables, las calles repletas de hierbas que atraían el ganado y las bestias para que pastaran en ellas. Las familias pudientes emigraron víctimas del estado de desmoralización imperante. El comercio se redujo a casi nada debido a las rigurosas leyes fiscales, y la juventud apenas sí podía albergar esperanzas de progreso. La actividad cultural y educativa casi desapareció por completo, al tiempo que se carecía de prensa escrita, pues los únicos dos periódicos que había en la parte española fueron clausurados al principio de la dominación haitiana. Bajo circunstancias tan deprimentes, era lógico que surgiera la idea de promover una ruptura de los lazos que unían a ambas comunidades a través de un partido separatista llamado a despertar al pueblo dominicano del letargo en que yacía. Al decir del historiador José Gabriel García, esa noble misión se la impuso espontáneamente Juan Pablo Duarte. Joven talentoso y de familia distinguida, que acababa de llegar de Europa, empapado en ideas de libertad e independencia, que trató enseguida de inculcar en el ánimo de sus conciudadanos, valiéndose de todos los medios lícitos y asequibles. Ya para esos años, el gobierno de Boyer era impopular e insoportable entre los propios haitianos, razón por la que diversos grupos de la parte occidental comenzaron a conspirar para derrocarlo, planes a los que se unieron los tremitarios dirigidos por Duarte. En 1843, Boyer fue finalmente derrocado y obligado a tomar el camino del destierro. Aprovechando pues la coyuntura política favorable generada por el cambio de gobierno en Haití, varios grupos políticos separatistas que existían en la parte española unificaron esfuerzos y acordaron acelerar los trabajos para terminar de una vez por todas con la dominación extranjera. A mediado del mes de enero de 1844, en el Santo Domingo Español, circuló una proclama política considerada el Acta de Independencia Dominicana, en la que se expusieron las causas por las cuales, tras 22 años de opresión y escuchando el clamor por todas partes de la patria, los dominicanos tomaron la firme resolución de poner fin a la dominación haitiana y constituirse en estado libre y soberano con el nombre de República Dominicana. La proclamación de la independencia dominicana implicó el fin de la dominación haitiana que duró 22 años, al tiempo que inauguró un nuevo capítulo de esperanza y autodeterminación para la nación dominicana. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical.